A continuación, solicito al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez, sea tan amable de dirigir su mensaje y realice la declaratoria inaugural de este foro. Los saludo a todos ustedes. Agradezco la presencia de los ponentes, de la senadora Angélica de la Peña, de cada uno de los expertos que durante esta mañana disertarán sobre este importante tema. Celebro que el Instituto Belisario Domínguez no se detenga en su tarea permanente de generar productos, insumos que sirvan a la Cámara de Senadores, que sirvan a las legislaturas de los estados, a la Cámara de Diputados, que tuviéramos mayor conexión para alcanzarles lo que aquí se genera sobre temas tan importantes y en este caso el asunto de la tortura. No ha sido fácil la labor del legislativo, ha sido motivo de muchos obstáculos, de muchas presiones de las instituciones del Estado que permanentemente se ven involucradas en este tipo de comportamientos que son vistos como inhumanos, como crueles y que llegan a constituir tortura. Me consta a mí el trabajo que la senadora de la Peña ha realizado en el esfuerzo de lo que tendrá que ser esta ley una vez que la Cámara de Diputados apruebe la minuta que la envió al Senado de la República, no solamente los esfuerzos sino la valentía para sostener, repito, a instituciones del Estado que se resisten a que esto se legisle de manera adecuada. Y no porque hoy haya una ley que permita la tortura, no. La legislación se va complementando y se va complementando para que se pongan muchos más elementos para que las fuerzas del orden, para que la autoridad y sus representantes desempeñen su labor con estricto respeto a los derechos humanos. Sí tenemos en México, desde mi opinión, una crisis en materia de derechos humanos. Sí la tenemos. El combate al crimen organizado, que desde luego tiene que ser un combate también desde la visión de la estrategia policial y de la fuerza, del poder de fuego que pueda tener la autoridad frente a un poder de fuego inusitado que ya tiene hoy el crimen organizado, no debe de verse como la guerra de exterminio. Un delincuente sometido es un delincuente al cual tienen que respetarse sus derechos humanos. Y no cito solamente un caso, el caso de Tanuato, en el Rancho del Sol, en Michoacán, en donde de acuerdo a las conclusiones del informe de la CNDH, 24 personas fueron ejecutadas, más una incinerada. Ver eso como una conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hubiera tenido repercusiones enormes si México fuera otro país. Imaginen en cualquier otro país esa conclusión del órgano encargado de resolver si hubo o no violaciones a los derechos humanos. hubiera sido de un enorme impacto. Acá no. Acá hasta los medios de información achicaron el dato y algunos se pusieron a cuestionar sobre la buena fe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este caso y de su papel para afectar la imagen de las instituciones policiales. Es gravísimo eso, es muy grave. Que disuelva en la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el poder, entonces no sirve para nada. Sale inmediatamente uno de los... de quienes encabezan al sistema de seguridad pública y refiere que aceptan, aceptan las conclusiones, la recomendación, pero que niega que hubo ejecuciones, las ejecuciones que mencionaron. Es decir, aceptan que y niegan todo. Y así ocurre en México. Entonces, claro que leyes más precisas, leyes que estén al mismo nivel de las que existen en otros países del mundo, son fundamentales. Son fundamentales para que podamos aspirar, aspirar, por lo menos aspirar a la buena marcha de todas las fuerzas del orden y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Por eso les digo y les digo con conocimiento y por haber estado siguiendo el tema, la labor legislativa y la labor legislativa que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores es muy importante y desde luego la que ha realizado la senadora de la Peña quien la preside. Por eso celebro que podamos llevar a cabo este evento, que sea útil, que sea útil, siempre eso es lo que planteo, que sea útil el foro, que sea útil el Senado, que sean útiles las instituciones del Estado mexicano para la sociedad. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por su presencia. Y por tanto les voy a pedir que se pongan de pie para que declaremos formalmente inaugurado este foro. Siendo las 10 horas, 7 minutos del día, lunes 29 de agosto del presente año, en este Palacio del Federalismo de la Sede del Senado de la República, la Casona de Jicotencatl, como presidente del Instituto Belisario Domínguez, declaro formalmente ignorado este foro, la tortura en México. Gracias por su presencia, gracias a los ponentes, estoy seguro que los trabajos y las conclusiones van a ser útiles y poderlas allegar a universidades, a instituciones de México, a la Cámara de Diputados para su dictaminación de la ley correspondiente y desde luego que sirva para la formación cultural de una cultura en favor de los derechos humanos. No nos rindamos, no nos rindamos como mexicanos. Aspiremos a tener una mejor sociedad y aspiremos que la autoridad, que la autoridad respete cada vez más este tema tan universal de los derechos humanos. Gracias y buenos días. Gracias.